A bailar con las campesinas de Calabarca Arre caballo, arriba saino, a pa' un camarga vamos llegando Arre caballo, arriba saino, a pa' un camarga vamos llegando Esa alegría, fiesta del pueblo, que buena banda sigue tocando En la retreta que esté tomada, bailele en alto, todos bailando En esta noche se alegran todos, el hombre pobre y el porastero En esta noche se alegran todos, el hombre pobre y el porastero